... Un saludo, buenas tardes. Más de 2.000 alumnos y alumnas del IELSOL del Porto Carrero y la Residencia Carmen de Burgo se van a poder desplazar cada día sus respectivos centros educativos con más seguridad gracias al acuerdo de colaboración entre la Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de la Capital que permitirá la construcción de una glorieta que facilitará el acceso a estos centros. Se trata de una demanda histórica que se hará realidad gracias a la colaboración institucional con la que se pretende seguir mejorando la calidad de vida de todos los vecinos. Una actuación que supondrá una inversión de 350.000 euros. No era de recibo que decenas e incluso miles de alumnos que todos los días pudieran circular por el arcén de una carretera con lo que supone todo eso que es poner en peligro a esos alumnos. Por tanto, el alcalde permanentemente estaba insistiendo a la Diputación Provincial de Almería que había que hacer una obra para intentar mejorar ese acceso a este instituto y a la Residencia Carmen de Burgo y una obra que ha costado 300 y que está costando 350.000 euros. No dudamos ni un solo segundo en aceptar las peticiones que nos hacía del propio Ayuntamiento y de la propia ANPAP. Esta actuación viene a garantizar algo tan importante como la seguridad de los menores. Actualmente los alumnos que accedían a este centro, que se encuentran en el barrio de La Cañada, pero en la periferia del mismo, lo hacían en unas condiciones de seguridad bastante precarias. Y eso es algo que ningún responsable público puede permitir. Y el próximo día 8 de marzo se celebrará la octava edición de la Carrera de la Mujer Ciudad de Almería. Se trata de un evento abierto a todos los públicos en el que se quiere dar protagonismo a la mujer. Bajo el lema La Igualdad es Nuestra Meta. Una jornada solidaria en la que todo el dinero recaudado se destinará a la Asociación Luna, una ONG que trabaja en pro de la inclusión de las mujeres con discapacidad. Habrá distintas categorías. La carrera infantil desde las 10 de la mañana y la de adultos a partir de las 11 y cuarto. Desde la organización se han establecido varias distancias y varias modalidades para que pueda participar todo el mundo independientemente de su condición física o de su preparación. Queremos que todos participéis, ya que como sabéis, esta prueba también se puede realizar andando y se le da mucho más protagonismo a la participación que a la competición. Así que os animo a todos a que podáis inscribir y que ese día llenemos la calle de muchísimas personas con esta causa solidaria y también reivindicativa por la igualdad de la mujer. Pero bueno, entre los objetivos, por citar algunos, tenemos el de fomentar el empoderamiento y la autoestima de las mujeres con discapacidad. Es decir, tratamos de promover la autoestima, de potenciar las capacidades. Es la apertura de nuestro informativo. Más de 2.000 alumnos y alumnas del IES Sol de Portogarrero y la Residencia Carmen de Burgos se van a poder desplazar cada día a sus respectivos centros educativos con más seguridad. Y todo ello gracias al acuerdo de colaboración entre la Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de la Capital, que va a permitir la construcción de una glorieta que va a facilitar el acceso a estos centros. Se trata de una demanda histórica que se hará realidad gracias a la colaboración institucional con la que se pretende seguir mejorando la calidad de vida de todos los vecinos. Una actuación que va a suponer que está suponiendo ya una inversión de 350.000 euros. No era de recibo que decenas, incluso miles de alumnos, que todos los días pudieran circular por el arcén de una carretera con lo que supone todo eso, que es poner en peligro a esos alumnos. Por tanto, el alcalde permanentemente estaba insistiendo a la Diputación Provincial de Almería que había que hacer una obra para intentar mejorar ese acceso a este instituto y a la Residencia Carmen de Burgos, y una obra que ha costado 300 y que está costando 350.000 euros. No dudamos ni un solo segundo en aceptar las peticiones que nos hacía del propio Ayuntamiento y de la propia AMPA para intentar mejorar esta obra en temas de seguridad, pero también a la vez estamos mejorando el acceso a un barrio tan importante como es Ventagas Park, también con el núcleo de La Cañada, incluso con la propia capital. Esta actuación viene a garantizar algo tan importante como la seguridad de los menores. Actualmente, los alumnos que accedían a este centro, que se encuentran en el barrio de La Cañada, pero en la periferia del mismo, lo hacían en unas condiciones de seguridad bastante precarias. Y eso es algo que ningún responsable público puede permitir. Como bien ha dicho el presidente de la Diputación, no solamente se va a mejorar el acceso al instituto, sino que otros barrios que se encuentran en la zona de la Vega de Almería, como puede ser San Vicente, como puede ser Ventagas Park, como el acceso al propio Parque del Boticario, también se van a ver beneficiados gracias a esta rotonda. Más asuntos municipales. El Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería ha comparecido esta mañana para denunciar la situación del comercio de prosímida en la ciudad. Aseguran que lleva más de un año esperando a que se convoque el Consejo Sectorial de Comercio, que por cierto, en el último pleno, hace dos semanas, se anunciaba ya por parte del concejal su inminente convocatoria, pero que aún los socialistas siguen esperando. Estos aseguran además que no hay partida presupuestaria para poner en marcha un plan de actuación global y critican que solo se han destinado 60.000 euros de los presupuestos para dinamización comercial. Porque cuando se trata de apoyar al comercio de proximidad, el alcalde se queda solo en palabras y no pasa a los hechos. Esto es demostrable porque en el último pleno se negó a bonificar las tasas que pagan los comerciantes por reserva de espacio y por basura, dejando sin esta ayuda a los que sufren estas largas obras municipales. Y porque desde entonces llevamos esperando casi dos semanas a que el alcalde dé a conocer el diagnóstico desde el cual tiene que arrancar el plan de apoyo al comercio de proximidad. Y del PSOE a Podemos, porque esta formación morada ha dado a conocer hoy la nueva página web con la que cuenta esta formación, para recibir tanto quejas como sugerencias e inquietudes de todos los ciudadanos. Y de esta forma aseguran hacerlos partícipes de la política municipal. Una web que está vertebrada en tres grandes bloques. Uno donde aseguran subirán las mociones presentadas por esta formación. Otra parte dedicada aseguran a la prensa. Y una tercera denominada videoteca. Y que aseguran estará enlazada al canal de YouTube de Podemos. Es para presentarle a la sociedad almeriense, a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, que acabamos de lanzar una página web oficial del grupo municipal, así como también un canal de YouTube. La creación de estas dos plataformas comunicativas, de estos dos espacios, han sido concebidos principalmente como herramienta al servicio de la gente transparente e informativa. Nos gustaría que sirvieran como un impulso informativo que los ciudadanos que lo deseen también nos puedan contactar. Esta mañana el subdelegado del gobierno de Almería, Andrés de la Fuente, ha comparecido ante los medios de comunicación para dar a conocer que el próximo 28 de febrero, hasta el próximo 1 de marzo, estará aquí, en la capital, en el puerto, el buque de proyección estratégica Juan Carlos I, para el que se necesita una preparación previa de la que ya están encargándose en la subdelegación. De la Fuente ha explicado que se podrá visitar durante los días del puente de Andalucía y que todos los almerienses podrán ver cómo es por dentro una de las naves más importantes que tiene este país. Por la envergadura que tiene y por el interés que genera, pues se requiere hacer una especie de preparación y por eso, a instancia del comandante, la subdelegación se pone a su servicio y celebraremos la reunión, además de con el comandante, con los responsables de seguridad del Ayuntamiento de Almería, con el coronel de la UERC, vendrá el comisario jefe provincial de operaciones del Cuerpo Nacional de Policía y el jefe provincial de seguridad ciudadana, el presidente de la autoridad portuaria, el director de la autoridad portuaria y el jefe de la unidad de protección civil. Además, el propio subdelegado del gobierno de Almería se ha pronunciado sobre la concentración agrícola que tuvo lugar el pasado martes, asegurando que se desarrolló con total normalidad y cuando se cedió el tiempo permitido, la Guardia Civil los desalojó sin tener que ejercer ningún tipo de fuerza. Suele haber siempre un proceso de negociación que siempre se llega, siempre, en el 99% de los casos, de común acuerdo, se pactan los lugares de concentración, los recorridos, la hora, de tal manera que eso es un pacto. Ciertamente, no se contemplaba salir de la redonda, luego los sucesos fueron desenvolviéndose relativamente bien, es decir, que no tuvo que intervenir la Guardia Civil. Estuvo ordenando, estuvo presente y al final se anunció que ya se había ocupado un tiempo y que se estaba interrumpiendo una vía importante de comunicación. Más de 37.000 escolares de la provincia de Almería, en edades comprendidas entre los 8 y los 11 años, van a aprender a detectar y reaccionar ante los primeros síntomas de un ictus. Y esto será posible gracias al proyecto Héroes en Casa, que se pone ya en marcha impulsado por la asociación Freno al Ictus, en colaboración con la asociación Brada y distintas instituciones, como por ejemplo la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial. Un programa que hoy se ha presentado a todos los ayuntamientos de la provincia, así como a otros colectivos, con el único objetivo de concienciar a los más pequeños de la importancia de conocer los principales medios de emergencia, como por ejemplo el 112, o recordar a sus padres que llevar una vida saludable evita siempre enfermedades como por ejemplo este tipo. Que espione en Andalucía, aquí. Aquí en Almería, gracias al trabajo y a la implicación de todas las instituciones y todos los profesionales. Pues se trata de un programa que se trata de concienciar, de informar, de que nuestros jóvenes, de nuestros hijos, conozcan cuáles son los síntomas de un ictus, cómo pueden prevenirlo, y sobre todo, cómo pueden detectarlo. Porque como saben, la detección precoz del ictus es vital para la posterior recuperación de esa persona son más de 120.000 casos al año que se detectan de ictus, que se produce. El eslabón débil actualmente en la sociedad somos nosotros, somos las personas. Servicios de emergencia y hospitales están preparados, aquí en Almería tenéis hospitales preparados dentro de las restricciones, pero el problema es que la población no sabe lo que tiene que hacer. Entonces, a alguien le duele el lado izquierdo del cuerpo y es un infarto, es un infarto de miocardio. ¿Por qué? Porque el corazón duele. Entonces, al final la gente actúa. Pero, no es malo, ante síntomas como que se te cae un poquito la cara, que no levantas correctamente los brazos o que hablas raro, la gente se va a la cama, la gente no actúa. Entonces, lo que estamos intentando es dar esa capacidad de actuación a los chavales para que si en su entorno pase algo, pues que sean capaces de actuar. La Organización Agraria Asaja ha presentado hoy en Almería los resultados del Grupo Operativo de Agricultura de Precisión con Drones aplicado al Olivar, que durante dos años han trabajado en fincas de Jaén, Córdoba, Málaga, Granada y también aquí en Almería. Acercar la más moderna tecnología a la olivicultura a través del uso de drones. Este ha sido el objetivo en el que ha trabajado el Grupo Operativo de Agricultura de Precisión con Drones aplicado al Olivar, en el que junto a la Organización Agraria Asaja han participado el Centro Atlas, el IFAPA, el Laboratorio Olivarum y la Universidad de Jaén. El IFAPA ya tiene resultados sobre esta primera cosecha de aceituna analizada a través del Grupo Operativo de Asaja Jaén. Mientras que Olivarum también puede explicar cómo se encuentra el suelo y parte del fruto. Datos que se contrastan ahora con las imágenes obtenidas por los drones y analizadas en la Universidad de Jaén, con el principal objetivo de determinar si la tecnología drone es capaz de llegar o aproximarse a donde llegan los análisis del campo. Desde el laboratorio que analizaba las muestras de aceituna nos suministraban ellos para poder construir los modelos de correlación. Son modelos basados en inteligencia artificial que lo que permite es, primero, poder ser entrenados para poder aprender a predecir diferentes parámetros que han sido analizados previamente, como pueden ser micronutrientes y también extrahídrico del olivo, temas de humedad, rendimiento del aceite, estado de madurez. Una vez que se entrenan los modelos poder ser utilizados de forma automática y a partir de imágenes recogidas por los drones poder predecir de forma automática y de forma individualizada también, olivo por olivo, cuál es el estado de la planta en ese momento. Entonces, al final se ha desarrollado una herramienta que permite de forma fácil obtener ese tipo de resultados de una forma totalmente no invasiva. El próximo día 8 de marzo, se lo contábamos en nuestros titulares, se va a celebrar la octava edición de la Carrera de la Mujer Ciudad de Almería. Se trata de un evento abierto a todos los públicos en el que se quiere dar protagonismo, cómo no, a la mujer. Bajo el lema La Igualdad es nuestra meta. Una jornada que será solidaria en la que todo el dinero recaudado se va a destinar a la Asociación Luna. Una ONG que trabaja aquí en la provincia en pro de la inclusión de las mujeres con discapacidad. Habrá distintas categorías, la carrera infantil desde las 10 de la mañana y la de adultos a las 11 y cuarto y se podrá decidir si se hace una vuelta dos o tres. Los interesados se podrán inscribir en los centros de la mujer de Almería así como en la web cruzandolameta.es Desde la organización se han establecido varias distancias y varias modalidades para que pueda participar todo el mundo independientemente de su condición física o de su preparación. Queremos que todos participéis ya que como sabéis esta prueba también se puede realizar andando y se le da mucho más protagonismo a la participación que a la competición. Así que os animo a todos a que podáis inscribir y que ese día llenemos la calle de muchísimas personas con esta causa solidaria y también reivindicativa por la igualdad de la mujer. No solamente el de reivindicar la igualdad y el empoderamiento y el papel de la mujer en la provincia de Almería sino también pues una carrera claramente como ha descrito la concejal inclusiva. Es el programa de atención integral a la mujer con discapacidad es muy amplio pero bueno entre los objetivos por citar algunos tenemos el de fomentar el empoderamiento y la autoestima de las mujeres con discapacidad tratamos de promover la autoestima de potenciar las capacidades. Hasta el próximo 19 de marzo se puede visitar en la EMA la Escuela Municipal de Música de Almería la exposición Carteles para un Gallo Pedro se trata de la recopilación de diseños de alumnos de la Escuela de Arte para los cortos de este concurso inclusivo organizado por la Asociación de Personas con Discapacidad Verde y Blanca y el Ayuntamiento de Almería. Por sexto año consecutivo alumnos de proyectos y fundamentos del ciclo superior de gráfica publicitaria de la Escuela de Arte han elaborado los carteles de los cortometrajes del concurso Gallo Pedro. Estas chicas y chicos ya pueden contar que su obra forma parte de una exposición que se puede visitar en la EMA hasta el próximo 19 de marzo. Esta tarde la verdad que estamos muy ilusionados con esta inauguración de carteles que se exponen dentro del convenio que tenemos en colaboración el Ayuntamiento de Almería con la Asociación Verde y Blanca en la cual ponemos en valor las personas que tienen capacidades y habilidades diferentes y la verdad que estamos muy orgullosos de cómo han quedado los trabajos y de todo el trabajo que hemos ido haciendo en estos últimos meses con todos los cortometrajes que se han hecho con todos los talleres. A ellos les gustó mucho ver los cortos por lo que supone la concienciación y la sensibilidad a estas personas que tienen esta situación y bueno pues ya el punto de partida pues muy bueno porque ahora había que traducir ese corto en una imagen ellos son alumnos de primero todavía tienen poca experiencia pero a la vez era motivador porque bueno pues porque era un reto ¿no? Hay un mensaje que es el que envuelve a este proyecto de plano inclusivo Gallo Pedro y ese de la normalización el de la inclusión si después de ver la exposición uno termina sabiendo que no hay dramatismo que no hay un exceso de utilización de la discapacidad es porque hemos conseguido el objetivo de que podemos ver un trabajo artístico sobre cortometrajes de discapacidad en el que los carteles no prima la discapacidad sino lo que prima es un mensaje artístico Este es el fruto del alumnado así han representado gráficamente las creaciones audiovisuales sobre la inclusión de las capacidades o habilidades diferentes con el objetivo principal de crear conciencia y sensibilizar a la población sobre las personas con diversidad funcional El ciclo de teatro aficionado almeriense arrancó la pasada semana bajo la dirección de una de las figuras más destacadas de la escena provincial Mariano Sopedra que dirige este ciclo protagonizado por diferentes municipios en los que el teatro aficionado goza de un significativo arraigo Desde la Alpujarra almeriense llegaron a la Escuela Municipal de Música Cangilones Teatrales la formación de canjaya que interpretó la obra-antología de la zarzuela cómica española dirigida por Tanit y Mariano Sopedra Se trató de una selección de cuadros cómicos de famosas zarzuelas españolas y divertidos sainetes costumbristas de Carlos Arniches Sus 18 participantes actuaron sobre las tablas de la Sala Emma Pues hasta aquí nuestra emisión para nuestros espectadores online a través de la página web www.intralmeriatv.com Aquellos que nos siguen a través de la TET se quedan ahora con los deportes y y a través de la TET